¡Suscríbete al canal! Pues se registró un apagón en esta planta nuclear en medio de incendios cercanos y combates entre las tropas invasoras y las ucranianas, precisamente un incendio dañó la única línea de transmisión de energía que va hacia la planta y que estaba en funcionamiento en este momento. Y para mantener la planta conectada se tuvo que recurrir a generadores de energía que funcionan con diésel para que los sistemas de refrigeración esenciales para la seguridad de los reactores pudieran seguir funcionando. Sin duda esta situación puso en vilo a los ucranianos que ya padecieron, doctor Fernando, recordemos la tragedia de Chernobyl en abril de 1986 y además a todo el mundo, pues recordemos que los expertos en energía nuclear dicen que si ocurre un accidente en Saporilla podría ser seis o siete veces peor que Chernobyl. Mientras tanto continúan las acusaciones mutuas entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Kiev dice que Rusia usa la ocupación de la planta para chantajearlos y además almacena armas allí y lanza ataques a su alrededor. Pero por otro lado es Moscú quien acusa a Ucrania de disparar imprudentemente contra la instalación nuclear, doctor Fernando. Expertos consultados por diferentes medios de comunicación dicen que ninguna planta nuclear civil actualmente está diseñada para una situación de guerra como la que se vive actualmente en Ucrania. Aunque los edificios que albergan esos seis reactores que tienen la planta de Saporilla están protegidos por un hormigón armado que podría resistir, pero lo cierto es que la situación está muy complicada. A pesar de la emergencia de ayer, Ucrania anunció esta mañana, doctor Fernando, esta mañana de aquí de Europa que está preparando la reconexión a esa red eléctrica, pero pues hay que esperar porque apenas están preparando esa posibilidad. Recordemos que es Rusia la que tiene el control de la planta. ¿Quién fue la empresa que hizo este anuncio? Pues se llama Energoatom, que es el operador ucraniano público de las cuatro centrales atómicas que tiene el país. Aunque la planta está tomada por las tropas rusas, todavía es la autoridad ucraniana la que hace el manejo al ucraniano, el que hace el manejo de la planta. Ayer por la noche, doctor Fernando, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que se logró un principio de acuerdo y la consejera del Ministerio de Energía de Ucrania, Lana Serkal, indicó que la próxima semana debería llegar a Saporilla una misión de inspección de este organismo, aunque explicó que aunque los rusos aceptaron que la misión del viaje se hiciera llegar a esta comisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, pues están igual creando obstáculos de forma artificial para que esa comisión no llegue a la instalación para revisar la situación de la planta. Dios mío, lo que puede pasar en Saporilla. La humanidad no se ha hecho cargo cabalmente del peligro que está enfrentando seis o siete veces Chernobyl. Eso es una tragedia mundial. Culpable, por supuesto Rusia. Esa planta la tenía Ucrania y Rusia resolvió invadirla para hacerle este chantaje a la humanidad. Chantaje en el que seguramente tienen mucho que ver el arquitecto de la guerra, que es el hombre cercano a Putin y que perdió su hija en un atentado terrorista. Quien sea el que está haciendo esto, está jugando, no con fuego, con mucho más, con energía nuclear.